Música Génesis 25, 7 Y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años Y exhaló el Espíritu Y murió Abraham En buena vejez Anciano Y lleno de años Padre que estás en los cielos Tú que hiciste la vida Y nos diste la forma de vivir Y también La necesidad de morir Por causa del pecado En esta hora Que la partida Del hermano Augusto Guerrero Nos enluta A la nación Al show Al canal Y a todos los comunicadores Te imploro Para que nos consuele Y nos dé paz Y nos permita seguir el legado Que este hombre de bien Nos dejó Te lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Amén Una vez En Francia Había un payaso Se llamaba Garipo Era un hombre triste Era un hombre que no estaba Satisfecho del todo de la vida Y fue donde un médico Y el médico le dijo Vaya a ver a Garipo Para que se ría Y él le dijo Doctor Cámbienme la receta Yo soy Garipo Esto lo traigo a colación Porque en este momento No hay palabras Y me perdonan Se lo fue Augusto Guerrero Las cosas de la vida Este es el espectáculo Y como tal El espectáculo Tiene que continuar Esta es la telerealidad Y este es Tu show Del mediodía Y él a mí Señor El espectáculo